La princesa Peach está a punto de hacerse un ultrasonido. Estoy un poco nerviosa. Estoy a tu lado. Toma mi mano, cariño. Comencemos con el procedimiento. ¿Por qué no funciona? ¡Vamos! ¿Está roto? Deja que Mario lo repare. Ajusto estos tornillos. ¡Yupi! ¡Funciona! Gracias, señor. Su bebé también está en un videojuego. ¡Soy yo, Baby Mario! ¡Mira! ¡Soy un arcoiris! ¡Oh! ¡Mi bebé es increíble! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Yujú! Merlina también vino a hacerse un ultrasonido. ¡Está enfadada! Parece que el doctor tiene una amiguita en el bolsillo. ¿Ah? ¡Chu, chu! ¡Ja, ja, ja! ¡Te voy a aplastar, Barbie! ¡Ayúdame! ¡Aquí viene! ¡Chu, chu! ¡Espera! ¡Esa es mi muñeca! ¡Devuélvemela! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ahora estás a salvo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Son las fanáticas de los vientres embarazados! ¿Están molestando a la princesa Peach? ¡Ay, Mario! ¡Ayúdame! ¡Madre mía! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Una Barbie! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡No te vayas! Voy a ser una Barbie embarazada. Pondré un bebé boca abajo y lo cubriré con arcilla con forma de vientre. Luego, vierto pegamento en su nuevo vientre embarazado. Sigo hasta que toda su barriga esté cubierta. Y agrego brillo para que sea elegante. ¡Listo! ¡Ah! ¿Ah? ¿Una Barbie embarazada? ¡Atrapen esto si pueden! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Gracias, mi héroe! ¡De nada, cariño! Inny tampoco puede dejar de tocar el vientre de embarazada de Merlina. ¡Aléjate! ¡Ah! 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 ¡Dedos está aquí para unirse a la diversión! ¡Se terminó! ¡Largo! ¿Sí? ¡Deshazte de ellos! ¿Qué tal una bomba? ¡Ah! ¡Me gusta como piensas! ¡Qué suave! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Dónde está el vientre? ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡No hay nada como el aroma después de una explosión! ¡Wow! ¿Qué nos acaba de pasar? ¡Se toparon con la persona equivocada! ¡Ugh! ¿De dónde salió este slime? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! 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 ¡Estornudé mucho! ¿Qué te sucede? ¡No puedo dormir! ¡Recostarme sobre mi vientre es muy incómodo! ¡Ya veo! Bueno, primero limpia todo el slime, por favor. Ahora buscaré algo para tu barriga. ¿Qué puedo hacer? ¡Piensa, piensa! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Mario es fuerte! ¿Un flotador? ¡Ya lo tengo! ¡Qué incómodo! ¡Ya regresé! Primero ponte de pie, ¿ok? ¡Tengo una idea! ¿Qué le pasa? ¡Recuesta tu barriga sobre el flotador! ¡Wow! ¡Estoy muy cómoda! ¡Yahú! ¡Es hora de volver a dormir! ¡Estoy segura de que puedo acomodarme aquí! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Dormiré en la cama del perro! ¡Estoy lista para dormir! ¡El ataúd está listo! ¡Muy bien! ¡Sólo voy a acomodar mi almohada! ¡Ah! ¿Qué? ¡El ataúd no cierra! ¡Su barriga sobresale! ¡Increíble! ¡Largo! ¿Qué ocurre? ¡Haz algo con mi barriga! ¿Deberíamos cortarla? ¡Manos a la obra! ¿De verdad le cortará la barriga? ¡Uf! ¿Está haciendo un agujero en el ataúd? ¡Listo! ¡Ahora podemos cerrarlo! ¡Brillante! ¿Esa es una manera cómoda de dormir? ¡Cúbrela con una manta y tendrá una buena noche de sueño! ¡Necesito hacer popó! ¡Por fin! ¡Date prisa, Mario! ¡Necesito orinar! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Fuerza! ¡Allí va! ¡Tengo que deshacerme de esto! ¡Huele muy mal! ¡Dios mío! ¡Hiciste un desastre! ¡Debo limpiar! ¡Cepillo de retrete! ¡Oh, no! ¡Lo rompí! ¡Esto es malo! ¡Auch! ¡Ladrillo estúpido! ¡Oh! ¡Me dio una estrella! ¡No una simple estrella! ¡Es una bomba de baño! ¡Justo a tiempo! ¡La estrella hará que el retrete vuelva a brillar! ¡Wow! ¡Pero una estrella no es suficiente! ¡Tenemos que agregar colores divertidos y espuma! ¿Por qué está tardando tanto? ¡Mario! ¡También voy a agregar limones! ¡Hagan su trabajo! ¡Ahora está listo para ser vaciado! ¡Ya puedes usar el baño! ¡Demasiado tarde! ¡Ya me oriné! ¡Madre mía! ¿Te quedó una bomba de baño para limpiar el piso? ¡Qué sospechoso! ¡Vamos a ver! ¡Lo sabía! ¡Esto apesta! ¡Dedos acaba de hacer un desastre asqueroso! ¿Cuánto puede comer una mano? ¡Ya sé lo que necesitas! ¡Una bomba de gas! ¡Máscara antigas colocada! ¡No! ¡Encenderé esta cosa! ¡A cubrirse! ¡Detente! ¡Ahora esperamos! Parece que todo salió bien. ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Aire fresco! ¡Por fin puedo hacer popó en paz! ¡Eso le enseñará a dedos a no dejar otra bomba de popó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Puedo con esto! ¡Parece que hay un monstruo al otro lado de la puerta! ¡Debo entrar en silencio! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Debo confiar en mis herramientas! ¡Llave inglesa! ¡No! ¡Martillo! ¡No! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Flores, pañuelos y setas! ¡Por último, chocolate! ¡Vamos! ¡Es Mario contra una sensible y embarazada Peach! ¡Eh! ¡Relájate! ¡Mira! ¡Toma esto! ¿Chocolate? ¡Tranquila! ¡Chocolate! ¡Esto es muy bueno! ¡Quiero más! ¡Ahora los pañuelos! ¡La embarazada salvaje está bajo control! ¡Ahora me puedo acercar! ¿Flores? ¡Oh! ¿Para mí? ¡Muah! ¡Electrocutará a Barbie! ¡Merlín amará este espectáculo! ¿Ah? ¿Qué le estás haciendo a Barbie? ¡Oh, no! ¡Dedos ya presionó el botón! ¡Hey! ¡Eso estuvo cerca! ¡No lastimes a esta preciosa muñeca monstruo! ¡Pero normalmente te gustaría esto! ¡Hay una lluvia de lágrimas! ¡Las hormonas de Merlina están desbordadas! ¡Largo podría aprovechar esto y juntar las lágrimas en una regadera! ¡Genial! ¡Por suerte tengo pendientes de papel sanitario! ¡Se los colocaré en las orejas! ¿Qué es esto? ¡Genial! Ahora puedo secarme las lágrimas fácilmente. ¡Esto es perfecto! ¡Buen trabajo largo! ¡Feliz fiesta, Baby Shower! ¡Trajimos regalos! ¡Wow! ¿Será ropa de bebé rosa? Mejor los voy a abrir. ¡Ah! Primero abriré la caja rosa. ¡Wow! ¿Es un biberón común y corriente? ¿Qué ocurre? ¿Un mameluco blanco liso? ¡No! ¿No te gustan? ¿Qué está pasando aquí? Creo que es mejor si ustedes se van. Lo siento. Cuéntame qué pasó. ¡Mira este regalo simple y aburrido! ¡Quiero colores! ¡Ya sé! ¡Ven conmigo! ¿Por qué van al baño? ¡Espera y verás! ¡No llores! ¡Voy a arreglar esto! ¡Mira! Observa atentamente mientras lo enrollo y lo sujeto con bandas elásticas. Doble refuerzo para que esté seguro. ¡Listo! Pongámoslo en el retrete. Luego vertemos pinturas de colores como un arcoíris. También agregamos un poco de espuma y polvo dorado. Por último, colocamos plástico sobre el retrete. ¿Y ahora qué? Solo espera. Cerremos la tapa y arrojemos agua. ¡Y listo! Veamos el resultado. ¡Voilá! Un mameluco tie-dye. ¿Qué opinas? ¡Esto es increíble! ¡Cuántos colores! ¿Un biberón transparente? ¡No! ¿Un biberón brillante? ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Esto es hermoso! Mario conoce los mejores trucos. Te traje un regalo, Merlina. Gracias, supongo. ¡Abrazo! ¿A dónde fuiste? ¡Ah! Ahí estás. ¡Ábrelo! Está bien. ¿Un peluche? ¿Y un mameluco rosado? ¿Qué? ¿En serio? ¿Te gustan? Si me gustan. Me gusta abrirlo y sacar todo el relleno. Luego pondré una batería dentro con algunos cables. Voy a cerrarte, amigo. Solo haré un pequeño ajuste. Échale un vistazo. ¡Hola! ¡Hola! En cuanto al mameluco, lo prefiero negro y vanguardista. Y el chupón, me gustan más rudos. Un juguete rosado es un rotundo no. Un bate es más adecuado. ¡Wow! Mario está en medio de una pelea con Bowser. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Auch! Mi esposa me necesita. ¿Qué pasó? ¡Rompí fuente! ¡Voy a dar a luz! ¡Madre mía! Respira hondo, Mario. Agarra el bolso. ¡Apresúrate! ¡Oh! Espera. Solo necesito respirar. Yo lo tomaré. Tú puedes hacerlo. Pero ¿podrías no apretarme tanto la mano? Por favor, suéltame. ¡Auch! 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 ¡Puja! ¡Me estoy esforzando! Gran atrapada, Mariscal de Campo. Tu bebé está a salvo. ¡Ay, mi pequeño! Este bebé se parece más a Luigi. ¿Qué? Entonces el padre es... ¿Cómo está el bebé? ¡Ups! ¡Ah, bueno! ¿Qué? ¡Rompí fuente! ¡Voy a dar a luz! ¡Alerta roja! No te preocupes. Tengo una silla de ruedas. ¡Rápido! ¡Llévame al hospital! Me estiraré un poco. En sus marcas, listos, ¡ya! No esperaba que fueran tan veloces. ¡Vaya! Me sorprendiste. Recuéstate mientras hago los preparativos. ¡Ya regreso! No es necesario. Puedo pujar a la bebé por mi cuenta. ¡Wiii! ¿Qué? ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Pan comido! ¡Vámonos a casa, mi niña independiente! Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vámonos a casa, mi niña!